Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un espagueti rojo al horno, van a ver que sencillo, esta receta es como clásica, es muy buena porque se puede hacer para muchas personas al mismo tiempo. Lo que vamos a requerir es un poco de espagueti, yo les recomiendo este espagueti la moderna, es la marca de tradición en México y es muy muy buena, se los recomiendo, son 200 gramos de espagueti la moderna. Para preparar la salsita vamos a requerir 4 o 5 jitomates guaje, de este que es rojito saladet, alargado, 3 cuartos de taza de crema, un trozo de cebolla, un poco de aceite de oliva, un cuarto de cucharadita de tomillo y un dientito de ajo. Además para ponerle arriba y agratinarlo al horno vamos a utilizar 100 gramos de queso oaxaca bien desmenuzado y nada más sal para sazonar la salsa. Primero vamos a poner a hervir los jitomates en una olla con agua durante 5 minutos, escurrimos y molemos en la licuadora con el diente de ajo y el trozo de cebolla. Sofreímos esta salsa en un sartén con un poquito de aceite de oliva, sazonamos con sal y tomillo, dejamos hervir unos 10 minutos hasta que espese. Añadimos una pizca de bicarbonato de sodio para contrarrestar la acidez y que no se corte cuando agregamos la crema, enseguida agregamos la crema y revolvemos muy bien. Para cocer el espagueti ponemos a hervir mucha agua en una olla grande, cuando suelte el hervor agregamos sal, una vez que recupere el hervor agregamos la pasta. Vamos a dejar hervir aproximadamente 7 a 11 minutos hasta que esté al dente, firme por dentro y suave por fuera, escurrimos. Enseguida mezclamos la pasta con la salsa, colocamos en una fuente para horno, espolvoreamos con el queso Oaxaca desmenuzado y vamos a hornear en horno precalentado a 350 Fahrenheit, 175 centígrados, durante unos 20 minutos hasta que esté bien gratinado. Pues así queda nuestro espagueti rojo al horno, van a ver que es sabroso. Les recuerdo que pueden imprimir nuestras recetas en cocina y comparte.com. También ahí pueden adquirir esta carpeta de mis recetas favoritas para que puedan ir guardando todas las que imprimen. Esta trae por aquí ya sus separadores para que ustedes puedan ir guardando ya las recetas impresas. También tienen, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de una receta impresa para que vean qué lindas se imprimen desde su casa y pueden ir coleccionando todas nuestras recetas. Además, cuando compran estas carpetas apoyan al programa para que continuemos haciendo un video nuevo para ustedes todos los días. Y bueno, también pueden comprar este mandil de corazones y otros más. Vamos a ver qué tal quedó este espagueti. Yo les voy a decir cómo nos quedó. Es buenísimo para acompañar carnes, aves, pescados, puede ser de entrada o de guarnición. A mí me encanta la pasta. Yo me lo podría comer hasta de plato fuerte. Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!